El poema de amor A mí siempre me produjo unas emociones indescriptibles Porque a pesar de la bestia que puedo parecer, pero en el fondo soy un ser humano Y un ser humano que tiene emociones Un ser humano que tiene un corazón Y los acontecimientos de nacimiento Pero el que llegue a este mundo un nuevo ser Sin importar su forma, su naturaleza, es un acontecimiento El más grande acontecimiento que nos da la Patsamama, la Madre Tierra, el Universo El destino, el ciclo natural del ser viviente Del ser viviente, incluye a las plantas Todo lo que nos ofrece la Madre Naturaleza Para mí esto, por ejemplo, es un gran acontecimiento Es una Madre Vaca Que probablemente el bebé nació hoy por la mañana Estamos hablando en parte de Europa Probablemente nació a las 3, 4, 5 o 6 de la mañana, no lo sé Mi amigo me invitó a la firma A la granja A su rancho Para ver y ser testigo de este acontecimiento inolvidable Y eso me trae a colación De repente momentos Que muy poca gente podrá entender Porque no todos pueden entender No todos tienen un instinto paternal, maternal De amar la vida De amar al nuevo ser De llevar todo un tiempo necesario En las mujeres, 9 meses de una larga espera De angustia, de dolor insoportable Que de muchas mujeres cobardes en el mundo Simplemente no aceptan Esa responsabilidad tan noble Tan natural Que consagra al ser humano En su más sana expresión En su humana condición Y simplemente deciden Cometer El delito Condenable por todos Un asesinato de un ser humano Que no tiene la culpa Ni ha pedido a nadie De ser engendrado Y que muchas veces no nace Porque son abortados De una manera Cruel Insana De una manera sádica Sin más comentarios Yo amo Yo amo La vida Amo Un nacimiento Un nacimiento Es el más grande Acontecimiento Y dar la bienvenida A un nuevo ser A este mundo Es un gran acontecimiento Yo he tenido cuatro grandes acontecimientos Mis bebés Mis niños Mis adolescentes Que ahora son jóvenes El último de mis bebés Tiene Casi 26 años Y para mí es la emoción Más grande De repente Muy poca gente Podrá entender Pero desde el momento Que yo Soy feliz Y seré feliz Es lo que importa Amo a los niños Amo a los bebés Amo al nuevo ser Amo la vida Ese soy yo La parte que probablemente Mucha gente De mi entorno No conoce Y ahora Casi en mi exilio También busco Realizar Mi último sueño Tener un bebé Pero hay un hijo al mundo Tal vez no yo Pero para eso Necesito una mujer Quien pueda ofrecerme El más grande regalo El más grande sueño De poder otorgarme Ser feliz Una vez más A mis años Ahí está La valla Y ahí está Mi amigo Lorraine El compañero De mi amiga María Agnès Grandes amigos Aquí En la Ferma De Marigord Aquí en algún lugar De Francia Donde Fui recibido Con amistad Nunca me pidieron Mis documentos Mis cédulas De identidad Me preguntaron Cuál era mi nombre Y yo les dije Y así me conocen Y así somos hasta ahora Son gente Que se dedica Al campo A los animales A las vacas A los caballos A los mutones Ovejas A los puercos A las gallinas A los pulés Y eso me hace Muy feliz Se voy Se voy Se voy A ver Déjame tocar Atención Atención Gracias Bocú Lorraine Sinceramente Muy lindo Muy lindo Muy lindo Un gran abrazo A la distancia Amigos Hasta aquí Richard Sullivan Perú Folk Yokei Rock Yokei From another planet Del otro planeta Ahora Si te gustó este video Suscríbete Comenta Comparte Y dale like Yoke